¿Desde cuándo viven aquí? 40 años. No sé cómo lo hacéis, Alex y tú. Confiemos en que mañana a este piso le guste a mucha gente. Esta pared, ¿qué función tiene? Sostener el techo, quizás. Morgan Freeman. ¿Y a dónde iremos? Diane Keaton. Será un lugar donde puedas pintar y con ascensor. No tenemos una buena vida. Ahora sí, cariño, pero... Y más adelante. Ático sin ascensor. En 8 Madrid.